Los candidatos del Partido Popular a las próximas elecciones generales se han reunido esta mañana con representantes de FAMPA Ceuta y FAMPA Cuatro Culturas para conocer su punto de vista sobre la situación de la educación en la ciudad y recoger sus propuestas. Una reunión muy interesante en la que ellos han sido muy exigentes con nosotros y eso es algo que para mí es de agradecer porque significa que esos padres se involucran, les preocupa y están pendientes de todo lo que tenga que ver con la educación de sus hijos. Un pacto de Estado en materia de educación es la principal exigencia puesta sobre la mesa. Que nos esforcemos en alcanzar un pacto educativo para que cada vez que cambie el gobierno de la nación no cambie también la ley de educación y hay que empezar otra vez de cero con nuevas programaciones, una nueva organización escolar y en fin, con todo el desbarajuste que eso ocasiona a todo el sistema. También elevar el Foro de la Educación a un Consejo Escolar de la Ciudad con representación en el Consejo Escolar del Estado, el reemplazo de personal no docente y el refuerzo por la educación especial. Empezar trabajando porque en todos los centros públicos de la ciudad, bueno públicos e incluso concertados, se generen estas aulas de educación especial y las aulas TEA, intentando además dotarlas como es debido. Los candidatos populares han recogido el guante y en caso de salir elegidos han asegurado que harán todo lo posible por defender esas mejoras en las Cortes Generales.